Para toda la gente de Tucumán, con mucho cariño, de parte de Retúmpale Tucumán, ya nunca te olvido, Tucumán, te quiero cantar Me acuerdo cuando era niño, en los surcos tucumanos, con un machete en la mano, pelando caña, solía, cantar Me acuerdo cuando era niño, en los surcos tucumanos, con un machete en la mano, pelando caña, solía, cantar Recuerdos de años pasados, que a veces yo quiero llorar Cuando por las tardecitas, mateando con mi mamita, en una casita vieja, en un pueblito de Tucumán Cuando por las tardecitas, mateando con mi mamita, en una casita vieja, en un pueblito de Tucumán Tucumán, yo nunca te olvido, Tucumán, te quiero cantar Tucumán, yo nunca te olvido, hoy yo te canto, mi querido Tucumán Tucumán, yo nunca te olvido, Tucumán, te quiero cantar Me acuerdo cuando era niño, en los surcos tucumanos, con un machete en la mano, pelando caña, solía, cantar Recuerdos de años pasados, que a veces yo quiero llorar Cuando por las tardecitas, mateando con mi mamita, en una casita vieja, en un pueblito de Tucumán Tucumán, Tucumán, yo nunca te olvido, Tucumán, yo nunca te olvido, Tucumán, te quiero cantar Para la gente de Famayá, con mucho amor Tucumán, yo nunca te olvido, Tucumán, te quiero cantar Tucumán, yo nunca te olvido, Tucumán, hoy yo te canto, mi querido Tucumán 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 Hoy yo te canto, mi querido Tucumán